muy buenas casters qué tal estáis estamos un nuevo vídeo de far cry 6 y hoy vamos a hacer la misión de deis y diésel para ello tenemos que ir a hablar con filia así que vamos a ver qué nos cuenta este hombrecillo porque no tengo ni puñetera idea ahora mismo de qué es lo que quiere no sé si está muy lejos o qué distancia está si me da por ir andando me van a dar las 4.000 así que mira desde aquí podemos acercarnos un poquito más la verdad que yo estoy bastante contento porque he conseguido una cosa que no pensaba que podría más que nada porque estos días que no he jugado a far cry a ver vosotros no lo habéis notado vale pero está unos días sin jugar a far cry y está jugando a otro juego y ese era final fantasy 12 y la verdad que he conseguido destruir al esper más poderoso de todos me siento orgulloso de mí mismo ahora mismo para ver dónde cojones y está fin y tío tengo que ir más para abajo vamos a ir así aguas lindas vale estamos ya bastante más cerca pero todavía sigo sin verle al tío que está oculto bajo la montaña o qué tiene toda la pinta la verdad pues sí parece ser que va a estar bajo la montaña creo que voy a descubrir no sé no sé dónde coño estamos por aquí Y ahora por aquí, ¿no? Vale ¿Qué vas a hacer? Acompáñame aquí arriba, héroe Hoy es el día Conoce a mi bebé, Daisy Diesel Llénala de gasolina y nos dará diesel Mézclala con la espuma Y tendremos napalm, cariño Napalm El trasero de José arderá tanto Que lo verán desde el espacio Sobre sus válvulas para que veamos Qué puede hacer, ¿sí? Con cuidado, porque los extraños La ponen nerviosa Vale Tengo que encender el vaporizador, el destilador Y la bomba Vale, este será el primero, me imagino Así se hace La presión está aumentando Ve por las otras válvulas Estoy en eso No sé si el otro estará por aquí A ver si tiene toda la pinta, ¿verdad? Bueno, no sé si Por si acaso Venga Vamos, héroe, vamos Se está calentando Mi querida de Y aquí está el otro Necesitas ayuda, Philly Ya te digo, tío Puto psicópata Lo hicimos Bueno, lo hice yo No traes esto al mérito Tú has encontrado Un problema Un gran problema ¿Y cuáles? Deis y volvó su superficie Héroe Necesitaremos unas piezas Para volver a armarla Primero Una placa de circuito especial Solo se consiguen Plataformas petroleras Van comido para ti Pero falta otra cosa Está en la finca de cocodrilos A la que solía ir Te enviaré una foto Lo sabrás En cuanto lo veas La pizza de resistance ¿Viene? Es hora de hacer más Pues me voy a buscar La sala de control De la plataforma petrolífera A ver ¿Dónde cojones Está la plataforma petrolífera? Tomar por culo Bueno, pero tengo Este escondite aquí Del tío este De los escondites Así que podemos acceder ahí De manera guay Venga va ¿Dónde? Perdona ¿Esto se mueve también por tierra? Ah coño Que esto es un vehículo anfibio ¿No? ¡Ajoo! Vale Esto me va a molar tenerlo Pero bueno Ya sabemos que ahí hay uno Luego ya me lo quedaré Porque ahora mismo Por aquí un puntito De estos Para dejar el Tal Va a ser que no ¿Verdad? Pues venga Vamos a por ello A por la placa de circuito Así yo si esto va a ir Va muy rápido Iría a lo mejor más rápido La moto de agua Pero bueno No me importa Vamos para allá Que nos vamos acercando Poquito a poco Medio kilómetro Que chula la tienda Ahí hay algo raro Vale Vale La plataforma petrolífera del GPD GDB Objetivo del ejército Que es una base Hostia puta Vale 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 Pero a Daisy No le gusta esperar Ya no Claro Lo hemos activado Anda que Podías haberlo Mirado eso Antes Vamos a ir para acá Si preguntáis Por qué no voy directamente Es porque por aquí Vale Está el ordenador Que nos va a facilitar Mucho la vida Vale ¿Veis? ¡Pum! ¿Veis? Ya tenemos las alarmas Ya tenemos las alarmas El médico está de guardia El ingeniero Vamos a ver Todo lo que podemos observar Por aquí Fuerzas especiales Fuerzas especiales Vale Los objetivos son los que estaba por ahí marcado Pero no vemos a nadie más ¿Podemos ir más arriba? No, ¿verdad? Y desde aquí Pues como que Igual Nos vamos demasiado valientes Vale Vale Por ahí tenemos Unas escaleritas Bien majas Estaba protegido Incluso Tiene protección antiaérea O sea Estos no se dan Man con chiquitas Estos no se dan mal con chiquitas El médico está ahí que no Qué ejecutante No sé quién coño me está viendo Ah coño Vale Ya 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 Le he encontrado yo Espero Espero Pues Por ahí hay uno Ok Por ahora van cayendo Poquito a poquito Este no tiene pinta de ser un Tal A ver Esta válvula servirá para drenar el combustible Y evitar una explosión Pues vamos a hacerlo Pero primero vamos a quitar esta alarma Por si las moscas Quedan Dos alarmas Todavía Vaya por Dios Joder macho No le puedo dar Hola Hola Vale Aquí no hay nadie Qué susto Y sí Voy un poco agachado Porque cuanto menos ruido Hagamos por aquí Va a ser mucho mejor Para todos Verdad Verdad Y estoy oyendo unas Unas toses Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ok Oh Venga Otra alarmita No queremos más soldados Por aquí Vale Ya no pueden pedir refuerzos Joderos mamones Joderos mamones Vale ¿Dónde se ha ido el cabronazo de antes? No 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 le puedo dar No le puedo dar No le puedo dar Ya tengo todo ¿La cabeza de cocodrilo? Sí Sí Hasta la cabeza de cocodrilo Y te amaré Por siempre Bien Vuelve a Daisy Héroe Vale Pero espérate No creo que hayamos terminado Solo con esto ¿Verdad? O sí Nah No creo Ya que estamos Vamos a terminar el trabajo ¿No? Opa No Oye Muestra Aquí hay una bomba ¿Vale? Vale Yo creo que está abajo Vale Sí Estaba abajo Estaba abajo A ver qué pasa A ver qué bonificaciones me dan Porque Ni han saltado las alarmas Ni nada Así que si esto se queda ya así Capturadito No sale ninguna alarma Detectado Recursos obtenidos Joder Qué guay Perfecto Pues ya puede ir Con libertad Vale Gasolina 100 Vale Perfecto Y ahora qué Placa de circuito Otra placa de circuito Por si lo necesita Aquí el colega ¿Sabes? Pero yo creo que ya está ¿No? Pues solamente quiero mirar A ver si hay alguna cosa así Extra que podamos conseguir Plan Vale Vale Vamos a aceptar O vas a quedar ¿No? Bueno pues mira Tengo para llamar un helicóptero Así que Lo voy a Voy a aprovechar Voy a aceptar esa oferta Saludos camarada Aunque este me va a decir algo interesante El dueño de la granja de cocodrilos Ortega nos apoya Pero no hemos sabido nada de él en semanas ¿Podrías ir a ver cómo está? Gracias Vale Búsqueda del tesoro Perfecto Hola Hola Venga Un helicóptero Me voy a quedar con mi avispa zumbadora Que ahora debería estar aquí ¿Verdad? Pues venga Nos vamos a nuestra avispa zumbadora Venga Este la verdad es que se mueve bastante más rápido Así que Nos va a hacer llegar rápidamente al sitio Y a ver qué nos dice Porque Hostia eh Hacía tiempo que no hacía una misión así Y me mola Y me mola un montón Conmigo Que ahora le vincula Y te más Que ahora le vincula Para el vuelo Y me voy a hacer Y me voy a hacer Y me voy a hacer Qué hora Mil es Y Lo disse Y Est venga, que ya no queda nada comparado a lo que hemos hecho ya estoy en la zona de la estrigida como que creo que esto es una zona de estas de... ah, es una cárcel, ¿no? por los puestos esos no sé por qué gana más experiencia pero vale, yo no te voy a decir que no creo que esta es la entrada de la pueblo venga ya está, así ahí las dejo y a ver qué pasa ¿qué tío? sí, héroe tengo tu pedido ¿por qué Daisy tiene una bomba? a veces lastimamos a quienes queremos, héroe después de que nos den la palma pero antes debo arreglarla ¿con un cocodrilo? sí así activa la magia de Phil ¿qué tío? amor real vale vale adiós muéstrate pendejo venga venga chaval ¿dónde están los demás? venga toma coño vamos vamos no 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 venga, que sigan viniendo si quieren coño ya, vale, pero si no se que vienen desde aquí, pues coño vale, espera, que tengo ahí más peña coño que los cabrones, que tienen por ahí también vale vale ok, es que se me ha ido la mano se me fue ya venga no, no algún cabrón está disparado no 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 coño no 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 Seguimos al pie del cañón, ¿eh? ¿Para por el 50% ya? ¿Dónde están estos cabrones? ¿Por dónde viene? ¡Coño! ¡Puta madre! Ráfagas pequeñas y cortas Eso es lo que decían Joder, ¿dónde están los que quedan? ¡Venga, va! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Perfecto! ¡Joder! ¡Vale! ¡Vale! Creo que ahora sí ¡Disparan como si quisieran salir volando! ¡Casi lo consiguen! ¡No me jodas, tío! ¡Ahora no! ¡No, no, no! ¡Coño! Debo sacar este camión de aquí Cuida bien a Daisy Diesel ¡No dejes que esos soldados inmundos la toquen! ¡Dale a Daisy un beso de despedida! ¡Ah, co... ¡No se ha puesto en la cabeza de cocodrilo! ¡Bueno! ¡Joder! ¡Está que ser muy... ¡Esto ya a Daisy! ¡Ah! ¡Bueno, espérate! ¡Esto es lo más fácil de todo! ¡Ya está! ¡Ya está, Philly! ¡Daisy! ¡No, no sigas! ¡Quiero recordar a Daisy como era! ¡Te amaba! ¡Sólo decía cosas buenas de ti! ¡Bueno! ¡Pero no murió en vano! ¡Nos bendijo con litros y litros de su ardiente y dulce sudor! ¡Y lo volcaremos sobre José para verlo derretirse! Si tan solo Daisy estuviera viva para verlo Lo sé Lamento tu pérdida, Philly Que es solo una máquina, héroe No digas tonterías ¡Esa! ¡Tío! No sé, me raya, ¿eh? Bueno, pues ya está Crocotaxi, un amuleto Vale Pues vámonos a la finca de los monteros Seguramente habrá algo que hacer aquí ¡Ah! No, disponible en combate ¿Estoy en combate? A mí no me lo parece No sé por qué dice que estoy en combate Pero A todo esto Ah, claro Como ahora hemos perdido Perdí una vez Ahora me he quedado sin mi helicóptero ¿Verdad? Pues nada Caballito, me vas a servir Vamos Eso Ya Vale, a ver Nos vamos En esta dirección ¿Vale? Así que Vamos para allá Me imagino que ahora recibiré alguna llamada O algo Dándome los próximos pasos De mi instrucción O no lo sé O igual no Vale, sí Lo decía yo ¿Qué pasa, Philly? Pero, eh Escuché que Chorizo y tú ya se llevan bien ¡Qué bueno! Siempre le ha gustado el peligro Pero, escucha Hay cosas importantes por hacer Tráeme un avión militar, ¿sí? Hay muchos en las bases aéreas Oh, y también una máquina lanzadora Como las de los campos de béisbol ¿Algo más en tu lista de compras, Philly? ¿No quieres también unas cervezas? Ya estoy ebrio de inspiración No puedes estar aquí Si no te cuidamos con la artillería antiaérea Cuando vueles No querrás que te rompen el culo desde abajo Bueno Pues a ver Yo ya Lo podemos dejar por hoy ¿Vale? Necesito un avión de esos Vale Pues en el próximo capítulo ¿Vale? Lo vamos a conseguir para el pobre Philly Así que, casters Lo vamos a dejar aquí por ahora Así que, casters Como siempre Si os ha gustado el vídeo Le hacería un gran like Si por casual de la vida Nuestros ojitos al canal Podéis hacerlo aquí al lado Repincháis O suscribís Y ya está Que es fácil y sencillo Y para toda la familia Compártelo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!